A Tresmedia TV adquiere Mtbronk, Beyyaliz, la nueva serie de Kanyaman A Tresmedia Televisión adquiere los derechos de retransmisión del señor. Incorrecto, Beyyaliz. Este nuevo fenómeno internacional está protagonizado por grandes estrellas y reclamos de la televisión turca como Kanyaman y Oz de Gurel. Distribuida por Global Agency, la tan esperada y exitosa comedia romántica llegará y pronto se estrenará en España a través del grupo A Tresmedia, donde los espectadores tendrán la oportunidad de descubrir la búsqueda de esli para encontrar al hombre perfecto en los lugares equivocados. Desde A Tresmedia nos complace dar la bienvenida a Kanyaman, Oz de Gurel y a todo el elenco de Mtbronk, Van Yaliz, al grupo pionero en España en la retransmisión de ficción turca y el único que suma todas las estrellas turcas del momento en el mismo canal. La adquisición de este nuevo fenómeno internacional reafirma nuestro liderazgo en las producciones de Turquía y amplía la cobertura y control que tenemos en España en la compra y emisión de los mejores títulos producidos en el mercado internacional para que nuestro público pueda disfrutarlos en España siempre antes, dice Luis León Luri, responsable de los canales temáticos de A Tresmedia TV. Para Iset Pinto, fundador y director ejecutivo de Global Agency, hoy en día hay un gran apetito por las comedias románticas. Es señor, Bronk, Bay Yaliz, que será uno de los mejores momentos de esta temporada. Estamos muy contentos de llevar la serie a la audiencia española. En estos tiempos difíciles debido al COVID-19 en el que nos encontramos nosotros mismos, una comedia romántica como Mtbronk, Bay Yaliz, que será muy bueno para el alma de la audiencia, gracias por ver. ¡Gracias!